En las últimas décadas, muchos países de la región han implementado modelos de asociaciones público-privadas para la construcción, financiación, operación y mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. Para desarrollar proyectos de infraestructuras mediante alianzas público-privadas, es necesario saber cómo gestionar este tipo de contratos. Con este curso podrás reconocer la importancia de la gestión de contratos APP, considerando aspectos prácticos y aplicados dentro de un marco legal e institucional. Este curso ha sido desarrollado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con el apoyo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es abierto para todo el mundo, gratuito y solo dura cuatro semanas. Si quieres aprender sobre la gestión de contratos APP, inscríbete ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!